El pasado domingo 12 de febrero, la Avenida de la Reforma en la Ciudad Capital, fue el escenario donde los mejores representantes de la marcha centroamericana se dieron cita para participar en el quinto campeonato centroamericano de esta disciplina. Fueron más de 60 atletas provenientes de El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala quienes compitieron en las categorías sub-15, sub-16, sub-20 y mayor. El evento fue organizado por la Federación Nacional de Atletismo y contó con el apoyo de CDAG y el Comité Olímpico. Mi meta de este año es estar entre los mejores, tratar la manera de entrar entre los primeros ocho en el Mundial de Atletismo en Londres y ganar los Juegos Centroamericanos de diciembre para iniciar ya de enero con el pie derecho. Desde su creación hace cinco años, el Campeonato Centroamericano de Marcha se ha convertido en el evento más importante en la región de esta disciplina. El éxito que se ha alcanzado se debe en gran medida al trabajo de gestión que año con año ha realizado la Federación Nacional de Atletismo. Asimismo, esta competencia es reconocida por la Confederación Atlética del Istmo Centroamericano y las marcas que realizan los competidores son válidas para acceder a la próxima Copa Panamericana y Campeonato Mundial. Somos atletas que día a día trabajan y a pesar de eso seguimos luchando por amor a nuestra patria y porque nos gusta lo que hacemos. Entonces, muy conforme con mi trabajo, muy conforme con mi entrenador, agradecida con Dios, muy contenta. Al final de la competencia, los marchistas de Guatemala lograron establecerse como los más dominantes de la región y se quedaron con los primeros lugares en todas las categorías. Entre los más destacados del evento, vale la pena mencionar a José Barrondo y Mayra Herrera, quienes obtuvieron la medalla de oro en la categoría mayor de la rama masculina y femenina respectivamente. Asimismo, el buen tiempo de Mayra Herrera también le permitió alcanzar la marca de acceso al Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017. Estuvo bastante bien, mucha gente, estoy muy agradecida con el pueblo de Guatemala porque siempre nos apoya y siempre, a pesar de a veces las derrotas o los éxitos, siempre están presentes. Estoy muy agradecida, que Dios los bendiga y esperamos que nos sigan apoyando siempre. Gracias. 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 Gracias.